¿Qué tal señores? El día de hoy, uppercut subiendo el telón desde Lima, Perú. Sí señor, Lima, Perú que está al fondo porque estamos para Copa Combate. Ocho peleadores buscando cien mil dolarotes, señores. Tercera edición de la Copa Combate. Hoy también vamos a hablar de Mikey García, que es un hecho en frente a Jesse Vargas el próximo 29 de febrero. Y Chávez Jr. no da el peso, pero sí va a chocar frente a Daniel Jacobs. Arrancamos el día de hoy, uppercut. ¿Qué tal amigos? Y así es, arrancamos el día de hoy, uppercut desde Lima, Perú. La Copa Combate, el día de hoy repartiendo cien mil dólares. Pero antes hay que hablar del mundo del boxeo en este primer asalto porque esta semana se dio a conocer esa batalla 29 de febrero. Batalla México-Americana, Mikey García con Dazón enfrentando a Jesse Vargas. Una pelea para Mikey García con Dazón, con opción a renovar para otro combate. Pero lo más importante es que es una batalla de dos peleadores con estilos parecidos que van al frente, que dan espectáculo, que dan guerra. Y una batalla que no se esperaba, señores. Yo creo que Mikey García sonaba para otros nombres, inclusive Manny Pacquiao, quien en el pasado enfrentó y le ganó a Jesse Vargas. De lado a Jesse Vargas, su último combate le ganó Humberto Laszorrita Soto en 154, 152. Termina andando para ese combate. Pensamos que ya Jesse Vargas estaba en esa categoría Super Welter. Se hablaba de Jaime Munguilla y de otros nombres para él. Pero acá esta pelea, el 147 en peso Welter, repito, una batalla bien, bien interesante. Sobre todo dos peleadores que son peleadores muy inteligentes, que van al frente, que dan espectáculo. Así que a ver qué se viene para este pleito para Mikey García y Jesse Vargas. Un Jesse Vargas que ha sido también parte de las transmisiones de Dazón. He compartido micrófonos con él y no se esperaba. Yo creo que esta batalla por ahí en el mes de noviembre a finales, hace un mes y algo, o hace menos de un mes, me mencionaba un campeón del mundo de esta posibilidad de la pelea de Mikey García. Y Jesse Vargas decía, le gusta a Eddie Heard este pleito. Así que señores, es un hecho para el mes de febrero 29. Entonces, en el campo de entrenamiento de los vaqueros de Dallas van a enfrentarse. Repito, una pelea con mucho morbo, muy interesante. Recuerdo la primera vez estuve cuando se conocieron en verdad en persona estos dos peleadores. Fue, estábamos en transmisiones de BIM Boxing, venía la batalla Margarito frente a Inocente Álvarez. Y ambos sirvieron como comentaristas. Recuerdo que se habían saludado, pero antes no habían compartido. Compartieron en aquella ocasión 2016. Y como es la vida y este deporte del mundo del boxeo que ahora se enfrentan en febrero 29. Así que señores, es un gran pleito el que se viene. Vamos a soñar con esa batalla. Sobre todo, México-americanos que cuando van, dan tremendo espectáculo. Yo creo que de pronóstico reservado, no me atrevo a dar un ganador para esta batalla. Repito, cada quien tiene un estilo, más allá de que sean un poquito parecidos, pero muy, muy inteligente. Ambos son peleadores que pueden manejar la distancia, que pueden contragolpear. Así que cualquier cosa puede suceder. Arrancándote 2020 con todo, tanto para Mikey García como para Jesse Vargas. Señores, hay tiro como dicen por ahí. Hay tiro y con esto finalizamos este primer asalto. Vamos ya para el segundo capítulo de Uppercut del día de hoy. Seguimos con boxeo porque Julio César Chávez Jr. Sí, sí, sí. Julio César Chávez Jr. va a enfrentar, es un hecho, a Daniel Jacobs. 173 libras para este combate. Inicialmente en 168 en peso supermediano. No da el peso Julio César Chávez Jr. Pasadito por ahí 5 libras. Pactan un dinerito. Se habla de un millón de dólares que habría desembolsillado el hijo de la leyenda para que la pelea se llevase a cabo en Phoenix, Arizona. Precisamente lugar del último combate del César del boxeo. Pero para Julio César Chávez Jr. es hoy o hoy. No hay mañana para él. Tiene que ganarle a Daniel Jacobs para poder trascender en el mundo del boxeo. Ha tenido en el pasado muchos casos con indisciplina. Pero lo importante es pasar a la página, superar eso, entrenar fuerte para él. Está ahora de la mano de Freddie Roach para llegar a este combate que tiene frente a Daniel Jacobs. Ya lo decía también, pude agarrar otro tipo de rival. Me habían puesto en la baraja, en la mesa, otros nombres. Pero soy un hombre de retos y quiero asumir el más importante, el más interesante y el que me dé más peligro. ¿Por qué? Porque si quiero optar por un título del mundo, si quiero optar por grandes bolsas, por grandes peleas, debo ganarle a un peleador reconocido como lo es Daniel Jacobs. No es un secreto para nadie de que parte como favorito Jacobs, sobre todo por el palmarés, por los rivales que ha enfrentado, al Canelo, a Genadi Golovkin. Y para usted de contar, ha sido campeón del mundo. Es un peleador que entrena siempre al máximo para sus pleitos. Así que bueno, le llegó la hora de enfrentar al mexicano Julio César Chávez Jr. con esa sangre de guerrero y que quiere demostrar que todavía tiene que dar en el mundo del boxeo es joven aún este peleador con gran recorrido en lo que es los ensogados en el ring. Así que bueno, a ver qué se le viene para Culito. Interesante también lo que hizo el abogado de Julio César Chávez Jr. para lograr esta pelea porque la Comisión Atlética de Nevada, más allá de que era en Phoenix, se metía, decía que estaba suspendido, que no podía pelear. Al final del día se va a montar en el cuadrilátero, va a enfrentar entonces a Daniel Jacobs en un evento en donde también está el Rey Martínez que va a enfrentar a Crito Ferrosales por ese cinturón vacante del peso Mosca. Un Rey Martínez que viene de ganarle a Charlie Edwards, pero fue declarada no contes por un golpe que conectaba. Luego de haberlo derribado, conectaba otro golpe y por ahí declaraban la pelea no contes. Pero lo más importante del viernes en cuanto al mundo del boxeo es Julio César Chávez Jr. que va a enfrentar, sí señores, a Daniel Jacobs. Finalizamos el segundo asalto porque el tercero se viene con candelitas, señores. Bueno, señores, el último asalto del día de hoy en uppercut. Y vamos a hablar de artes marciales mixtas porque el combate a América está en Lima, Perú. Aquí estamos en Lima, Perú, la bella Lima, disfrutando de buen ceviche, de pisco, también poquito pisco, poquito pisco, señores. Pero nada, combate a América con esa Copa Combate que realizó ya su tercera Copa Combate. Reparte 100 mil dólares, ocho peleadores buscando ese gran premio. Vienen peleadores de Estados Unidos, obviamente de Perú, de Colombia, de Brasil. Así que bien interesante lo que es este formato. La primera ronda arranca el cuarto de final, semifinal y final. Los cuartos de final, un solo asalto de cinco minutos. Luego se vienen tres asaltos de tres minutos, tanto en la semifinal como obviamente lo que será el evento definitivo. Nombres como favoritos. Yo creo que ninguno son ocho peleadores fuertes. Carvage está también el Ghost Pepper González, que es conocido en la casa. Vandenay también de Perú. Así que bueno, vamos a ver que se viene en combate a América en Lima, Perú. Estamos aquí preparados para la batalla. Preparados como siempre con la guardia arriba, señores. Y un amigo también, Erick El Goyito Pérez, va a debutar en Bellator este fin de semana. Está en Hawái, listo para la batalla. Su rival, el local, no daba el peso. Cinco libros por encima, pero El Goyito decía, ¿cuál es el problema? Yo vine a Hawái a pelear. Vine en mi regreso, un año de no ver acción. Y quiero ganar, quiero triunfar y quiero encender las luces de esta compañía. Así que bueno, Erick El Goyito Pérez, de nuevo en escena con esa máscara. Ya lo vimos por ahí, El Goyito, como siempre, alegre. Un hombre que da muchísimo, pero que muchísimo espectáculo. Y también decir que debuta el venezolano en la UFC. Un venezolano como Omar Morales, un hombre que viene de ganar el de contender de Dana White. Y ahora entra entonces a las ligas mayores, a la UFC. Ojalá le vaya bien. Un muchacho que tiene récord invicto, 34 años para él, 8 y 0 en el mundo de las artes marciales mixtas. Y quiere continuar de esta manera. Complicado ahora porque entra a la UFC. Pero le deseamos la mejor de las suertes a Omar Morales. Representando esa bandera venezolana con ese orgullo. Así que bueno, ya listo para lo que será ese primer, primer combate dentro de la UFC. Me despido desde Lima, Perú. Diciendo que pelea Chávez Jr., que tenemos Copa Combate aquí en la tierra del ceviche. Tenemos Combate Américas, 8 peleadores, señores, buscando 100 mil dólares. Estoy con el que gane. No me importa el que gane, eso sí, que me invite al After Party. Señores, nos reencontramos la próxima ocasión aquí en Uppercut. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.